¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo les debía este holcito de Aruma, que es chiquito pero con cositas como que sí necesitaba, o sea, no me desbandé. Aquí está mi boleta U y lo primero que me compré fue esta base de Catriz, que ya les he hecho reseña y de hecho la estoy usando todos los días. Me la compré en el tono 030 Sun Beige. Esta base se hizo popular hace muchos, muchos, muchos años y cada vez que quería comprarla nunca había de mi tono, así que esta vez la conseguí. Es de acabado mate, entonces siempre como que tienes que hacerte un skin care súper bueno antes de aplicártelo. No lo recomiendo obviamente si tienes la piel seca ni mixta a seca porque el acabado es súper mate. Si tienes una piel grasa, está perfecto. Es más, yo me aplico esta base, mi piel es mixta, entonces ya ni siquiera sello con polvos porque está súper top. No se rompió la base, fue otra cosa. Ok, lo que se rompió fue mi bronzer de Physician Formula, porque todavía que esta marca ya ni siquiera creo que existe en Perú. Pero bueno, voy a tratar de arreglarlo porque es uno de mis favoritos. Y para terminar con la base, la base me costó 35,90, así que baratazo. Luego me estuve comprando este, este es un gloss que supuestamente te da más volumen y más brillo a los labios. Y es en el color 103 Pretty in Pink, que también les he subido mis comentarios, una reseña, un reel súper rápido. Me gusta mucho, es más, ahorita lo llevo puesto porque se ve intenso, súper vibrante, pero es súper natural. No te engrosas los labios, de hecho cuando te lo aplicas sientes como un frescor, pero no te da volumen. De hecho por sí un gloss al ser brillosito y todo eso y se ve jugoso, los labios se ven como más gruesos, pero no, no es un plumping, entonces. Y este lip gloss de Essence me costó 14,90, entonces está bien. Luego me estuve pidiendo, pidiendo no, comprando tres esmaltes también de Essence, en estos tres colores. De hecho este de aquí es el que llevo puesto y ya se está despintando. Me costó cada uno 11,90, lo cual me parece un súper precio. No te duran mucho. Bueno, yo soy, este, ¿cuándo me lo pinté? El jueves en la noche, hoy es lunes y son cinco días. Yo creo que bien, porque o sea, haciendo las cosas de la casa, lavando, bañándote y todas esas cosas. Entonces, yo creo que el desgaste ha sido bueno. Lo que me encanta es que seca súper rápido la variedad de colores que tiene y el precio, 11,90. 11,90, súper barato. Y por último me estuve comprando estos pañitos, no son pañitos, papeles absorbentes de grasita. Y cada uno me costó 6,90. Es todo lo que compré en Aruma.